Sí, era eso, pero es nivel inferior. ¿Qué diablos es esto? A ver, me da curiosidad no seas mamón, güey. Olvídalo, güey. Dicen que la curiosidad mató al gato y esa madre pudo haberme matado, ¿eh? Me aventó hacia el vacío. ¡Diablos! ¡Quemaron el núcleo! ¡Intentan destruir tantos como sea posible! ¡Démonos prisa! Actualicé el HUD con otra ubicación. ¡Objetivos a la vista! ¡Es el HUD! ¡Necesitamos la fuerza! ¡Esos tipos me dan mala estima! ¡No son como el resto de hojalatas de A y M! Señorita Khan, creo que forman parte de un grupo que se autodenomina los Watch Dogs. Una organización radical anti-superhéroes. ¡Qué miedo! ¡Pues parece que ahora trabajan para A y M! ¡Vámonos al suelo! Arrivederci, brother. A ver, güey. Ustedes, los voladores, son unos castrosos definitivamente, ¿eh? Están pisando, güey. Oficialmente me largo porque me están pisando, güey. ¡Apuntando! Hazte para allá wey Como eres castroso Al infierno papá Francamente debí de haberlo tirado O sea, con ese manotazo Debí de haberlo tirado al vacío A mí me encantaría wey La verdad me encantaría No saben cuánto me encantaría saber En dónde diablos está Hulk Qué chaquetas se hizo Hulk Ah mira, ahí está No te vas a morir Hijo de tu chingada madre No descansaremos hasta acabar con ustedes ¿A dónde crees que vas hermanito? A ver, ya es hora de que saque la poderosa Para que estemos en igualdad de condiciones Miren hasta dónde mandé a volar ese pobre individuo ¿Qué pedo? Revisamos hasta el último rincón de este desierto No será suficiente No será suficiente ¿Estoy sola? ¿Qué? ¿Dónde están los otros inhumanos? ¿Por qué no están luchando? No, no lo sé He visto símbolos de la resistencia He oído rumores de una rebelión Y no pasa nada Yo no me siento enferma Nunca me había sentido tan viva ¿Y si me equivoco? Sé cómo te sientes Estos poderes Son parte de nosotros Lo único que sé Es que es mucho mejor aceptarlos O algo así O algo así, no lo sé Mi papá solía decir lo mismo Pues es muy Inteligente El mejor Deberíamos Regresar al Quimera No se muevan Por favor ¿En serio? Una niña y un anciano Anciano Bien El Dr. Pym los verá ahora Doc Hank Pym? Hank Pym Creo que es el de El de Ant-Man, ¿no? ¿Qué haces aquí? Iba a preguntarte lo mismo Es bueno verte, amigo Ah, Kamala Él es El Dr. Hank Pym ¿Ant-Man? Eso fue Otra vida Síganme Ok Así que Esta es la señal de calor Que buscábamos Hemos estado reuniendo Armas Robots Tecnología de I.M. Lo necesario para aumentar Nuestras defensas ¿Crees que Podríamos quedarnos Algunos núcleos iniciadores Para Echarle la mano A un El y transporte En apuros Imagino que podemos Llegar a un acuerdo Muchas gracias ¿Qué es este lugar? Lo llamamos El hormiguero Oh No fue mi idea Fue uno de nuestros Hackers anónimos Tiny Dancer No puede ser Entonces Todos son Inhumanos Sí Muchos de ellos Eran prisioneros De I.M. Creo que Si se estaban defendiendo Ponte cómoda Tengo mucho Que contarte Este lugar Es mucho más De lo que imaginaba Interesante Archivo de Códice El hormiguero Logro desbloqueado Bajo tierra Localiza el hormiguero Muy bien Amiga de Banner ¿Tienes un segundo? Eres el chico De los portales Ese soy yo Tío El chico de los portales A tu servicio Yo soy Kamala Tus poderes Son increíbles Gracias Pero debes hablar Con Sara Está más adelante Junto a la gran pantalla De vigilancia Y se muere Por conocerte ¿A mí? ¡Claro! Bienvenida A Lord Miguel Ni la boca está abriendo wey Pues claro Te queremos en nuestro equipo Si tienes un rato libre Tenemos mucho que hacer Bien Esto es lo que necesito La historia Se repite Selector de villano Tareas diarias extra Vamos a seleccionar una Para que dejes de estar chingando wey Máximo ¿Podrías revisar el baúl Que está detrás de ti? Recibimos equipo nuevo Y aún no he tenido tiempo De echarle un ojo ¿De acuerdo? No sé lo que es Pero seguro que a Sara Le va a encantar Muy bien ¿Ahora para dónde wey? ¿Tengo que regresar con Sara? Ok ¿Tienes un segundo? Muchas gracias No hay de qué Me alegra ayudar ¿Quieres saber un secreto? Todos los robots que ves Son proyectos de Pym Tenemos al primero Roy En la tienda de herramientas Junto a las escaleras Imposible no verlo ¿Tienes un segundo? Así puedo ir a ver ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para acá ¿Puedo servirle? Saludos, nueva clienta ¿Requiere de mis servicios? Perdón, perdón Estoy de Mirona Perdón No tengo sentimientos relacionados Con su dirección ocular Cualquier rastro de mi pasado Se eliminó por seguridad Ah, eso es un poco Triste Con mi programación Se consideró ineficiente La vinculación Con dichas redundancias Solo recibo dicha Por medio de las transacciones Entonces Mientras más compre Más feliz te pones Correcto Puedo servirle en algo Muy bien Pues te quedarás muy triste Porque creo que no te compraré Nada Cabrón Al chile Dice Bombardeo Potente 18% De aumento de daño Por ataques potentes Pero esto para quien es Es que es lo que me caga No me dice para quien es Por ejemplo Esto no creo que sea Para mi amiguita Este Esta vieja No me acuerdo ni como Chingado se llama Que es esto Uru Metal Místico Obtenido de diferentes Cajas fuertes Y al completar Zonas de entrega Se usa para Mejorar artefactos Menores Y esto Se usa para Mejorar equipo No sé si comprar algo Francamente Creo que quizás Estaría bueno Comprar esto Probabilidad de que Los ataques de combos Pesados Concedan un breve Refuerzo de defensa No tengo Suficientes recursos Aquí Este si me gustaría Uno legendario De hecho Yo creo que Me voy a ahorrar Mejor para comprarme Legendario No te asustes Pero la doctora Maddy Cho Quiere verte En su oficina La doctora Maddy Cho Soy yo Ve a mi laboratorio Si quieres Cosas fabulosas Un cofre Un cofre Un cofre Habla con la doctora Maddy Cho Maddy Cho Mencionaste Un nosotros Solo son Kamala Y tú No Tony Tony está de regreso En el quimera Entonces ya se hablan De nuevo Algo así De hecho Ya fue la que encontró Al gran dolor Ok Tenemos una insignia Nueva Este cofre brilla Hasta en amarillo Presiento que debe ser De los buenos Pues no sé Qué tan bueno Es lo que me dio Pero Esperaba un equipo Legendario Para ser sincero Ok Nivel 7 Excelente Vamos Lo subimos de nivel Ahora Vamos a seleccionar Una clasificación De combate Dice aquí Artefactos primarios No tengo nada Artefactos secundarios Solo tengo este Dice Selecciona Una clasificación De combate A la derecha De la placa A la derecha De la placa O sea Esto Ah no Ya sea Que se refiere A la clasificación De combate Es esto Que es lo que quiero Estadísticas De héroe Detalladas Clasificación De distancia Heroica Defensa Y cuerpo A cuerpo Ok Es como que Lo que puedo mejorar ¿No? Poco a poco No puedo seleccionar Esta Ni esta Muy bien ¿Cuánto tenemos? Tenemos un punto Para gastar Justamente Mantén presionado RT Durante un puño Lático Para agarrar Y sujetar Enemigos Ok Vamos a agarrarlo Eres mi salvación Cielos Mírate Me gusta tu vibra Soy Maddie La bióloga residente No le digas a Pym Que dije eso Ni a Banner El secreto Está a salvo conmigo ¿Me llamaste A tu oficina? Sí Aunque no soy inhumana Soy la proveedora De accesorios Equipo Y artefactos Si necesitas algo Que te haga más rápida Fuerte O elástica Habla conmigo ¿Y qué obtienes De todo esto? ¿Ser más lista Que todos los demás? Tráeme los materiales Adecuados Y te construiré Un equipo Que hará llorar A A y M Ya tengo algunos Prototipos Echa un vistazo Eres mi salvación Eso estuvo bien Mira amiguita Presiento que no te voy A comprar nada ¿Cómo ves? Aunque tenemos aquí Un épico Pero eso sería Para Iron Man Es lo que les digo Me están combinando Cosas para personajes Distintos Bueno Este es poder 10 A ver ¿Qué es lo que tengo? A ver Vamos a ver mi equipo Ese rayito El que tengo Es nivel 8 Que por cierto Podemos deshacernos Este nivel 6 Tratar de mejorar El 8 Está Bueno Igual podría comprarme El rayito Es épico Digo Tengo los recursos Exactos 16.3% De aumento De daño De aturdimiento Por ataques Pues a ver Ah No lo puedo comprar Está bloqueado Comprar Mantener RT Pues ahí está Ahí está RT Necesito rango De facción 10 Vete Al carajo Y soy rango 1 Conclusión No puedo comprar Nada Ahí nos vemos Uy sorprendida No sé si estoy Babeando ¿Puedo ayudarte Con algo de esto? No en este momento Pero puedes ayudar A Pimi con una cosita Ve a la mesa de guerra Él te dará más detalles A la mesa de guerra Barbilla alta Hombros atrás Lo estás haciendo bien Creo que es hora De demostrarle A y M De lo que soy capaz ¿Qué opinas Yervis? Creo que puede lograr Todo lo que se proponga Señorita Khan Muy bien Para subir de nivel Estas chingaderas Y poder comprar Cosas potentes Necesito completar Misiones secundarias De este tipo De esta facción A ver ¿Para dónde nos vamos? Aquí tenemos Misión principal Miren por ejemplo Aquí hay una misión De facción Ok Misión de campaña Poder de misión Nueve más uno Desafío Dificultad De desafío dos Ok Vamos a darle Bien Bien A y M Ha estado experimentando Con inhumanos En varias instalaciones De la zona Ahora que tenemos ayuda Creo que podemos Infiltrarnos en las más viejas Con facilidad Me gustaría apropiarme De las investigaciones Que han estado realizando Suena bien Estuvimos en uno De sus laboratorios En el noroeste Del pacífico El registro Olimpia Impresionante Nos preguntábamos Quien lo habría desmantelado Gracias No obtuvimos Mucha información Pero ahora tal vez Podamos descubrir más Mira ahora sí Ya puedo jugar Con tres personas Esta ¿No? Qué padre Güey Qué padrísimo Iniciar misión Compañeros Tenemos a Iron Man Y a Hall A y M Está estableciendo bases En pequeñas ciudades Por todo el oeste rural Sospechamos que las están usando Como laboratorios de pruebas Capturando a la población Inhumana Para sus experimentos No puedo creer Que esto esté pasando En las narices Del gobierno Tienen mucho poder En Washington Y contactos En casi todas Las grandes corporaciones A y M Ha tenido cinco años Para echar raíces Acabar con ellos No será nada fácil Bueno Hay que empezar Por algún lado Tenemos que hacer Lo correcto Pinche espaldón Del gorila este Su puta madre A ver Menú de personaje Mientras carga Bueno Por lo menos Podemos meternos al menú Poder máximo Ventajas del equipo Catalizador Prismático Aumentan un 3.2% La experiencia obtenida De todas las fuentes Muy bien Uy Tenemos un chingo aquí Vamos a mejorar Poder 11 Y Pum Poder 12 Excelente 48% De probabilidad De que los ataques Críticos Cuerpo a cuerpo Activen Tend6 No E Poder 12